Hola, les quiero dar las gracias a tal gente que me ha apoyado desde que empecé, a tal la gente que me empezó a escuchar este año, muchas gracias por todos sus comentarios muy lindos que me gustan, muchas gracias por todo su apoyo, por la gente que me comparte, por sus likes, por toda la gente que me apoya pues y toda la gente que me ve por varios lugares y aquí les va esta canción que les voy a estar cantando y espero que les guste y voy a chequear mi Instagram si no lo han chequeado todavía, Andréa Luna Music. Vive dichosa debajo de los laurelés, tú que te cubres con ramitas de hojas verdes. Te di mi amor para que de mí te acuerdes. Y muchísimas gracias y nos vemos para el próximo año.